Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En unos minutos iniciaremos la transmisión. Por favor, le recordamos mantener su micrófono y su cámara apagadas por cuestiones de seguridad y para poder aprofundar mejor la ponencia. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo, muchísimo gusto, muchísimo gusto estar esta tarde en esta plataforma con mi amiga y compañera de Batallas, Cristina Salinas. Ahorita procedo un poquito más a la presentación. Quiero agradecer bastante a la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo de Nuevo León por esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes algunos conceptos sobre este tema que nos llama mucho la atención. Es un tema que yo en lo particular lo he estado estudiando desde la primera pandemia y luego en el tema de la guerra famosa que le llaman de la época de Calderón también y ahora pues vuelve a salir en boga, ¿no? Pero bueno, me regreso. Muchas gracias a la Barra Mexicana. Muchas gracias al licenciado Juan Isidoro Luna, nuestro presidente del capítulo de Nuevo León, por trabajar arduamente junto con todo el equipo directivo de la Barra, haciendo el esfuerzo para que todas estas ponencias se estén dando, se estén transmitiendo y que haya la oportunidad que más personas podamos compartir y hacer ejercicios de reflexión jurídica, política y social, porque al final del día la labor del abogado no nada más es el aplicar o querer legislar, sino también pues nuestro servicio es para bien de una sociedad y obviamente pues el abogado también no puede estar al margen de los temas políticos del acontecer, ¿no? Entonces este tema es un tema político, social y jurídico. Quiero aprovechar también este pequeño comercial para invitar a todos los que están dentro de esta plática, no le llamo ponencia ni conferencia, sino es una plática, para que se afilien a nuestra Barra Mexicana, Colegio de Abogados, todos los abogados que están ahí no tienen alguna afiliación o que están en alguna colegiatura o en alguna organización y quisieran participar de la Barra, pues no duden por favor de acercarse y con mucho gusto la Barra estaría encantado de que puedan participar con nosotros, ¿no? Quiero presentar a Cristina Salinas, Carmen Cristina Salinas, no le gusta que le digan Carmen, pero, y la conocemos como Cristina Salinas, que es una abogada regresada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una abogada que trabaja en el despacho propio, que es el jurídico Salinas, que tiene ya, pues, una trayectoria a pesar de su juventud, digo que a pesar de juventud porque hoy día a los cinco años que tiene de ejercicio profesional ya en forma, pues tiene un camino muy amplio, muy recorrido, me hubiera gustado ya a esa edad, este, o en ese tiempo profesional tener tanta experiencia como ya tiene, entonces estoy verdaderamente complacido de que haya aceptado estar conmigo compartiendo esta plática, ¿no? Quiero comentarles dos cosas más, pedirles, ya nos, les comentaron, pedirles que mantengan sus micrófonos en off y, si pueden, sus cámaras precisamente para que pueda la transmisión funcionar mejor, ¿no? Y además que puedan ver la presentación que tenemos para ustedes que le hemos preparado con muchas ganas de que pueda hacer algo visual, ¿no? Y que lo puedan vivir completamente. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la sesión de preguntas y respuestas? Está muy fácil. Hay un chat, en ese chat ustedes pueden dirigir la pregunta, pueden decir, oye, para Federico y la pregunta, o para Cristina y la pregunta, para que al final de la plática, pues podamos responder las preguntas, ¿no? Y poder dirigirnos a ustedes, pues, como se merecen. Las preguntas, como les comenté, fue a través del chat. Y esta conferencia, esta plática va a estar grabada y la van a poder ver después a través de YouTube, por si después les queda alguna duda, pues, con mucho gusto. No sé, Cristina, si quieres platicar algo antes de iniciar. Solo agradecerle la atenta invitación. Gracias a la barra por tocar estos temas tan importantes, tan actuales. Sabemos que estamos viviendo una situación única que históricamente, pues, nunca había sucedido. Estamos viviendo, de repente, temas de crisis, temas de incertidumbre. Entonces, se agradece estos espacios para poder compartir un poco de lo mucho poco que sabemos, porque, pues, estamos viviendo ahora sí que algo histórico. Gracias también, Fede, por todo lo bonito que dijiste de mí. He aprendido mucho de ti y de muchos abogados que yo sé que nos están escuchando y viendo. Gracias por considerarme. Y ahora sí que podemos empezar a la hora que tú me ayudas. Arrancamos. Bueno, pues bien, este es un tema que son tres temas a la vez, con tres aristas a la vez. Vamos a hablar hoy del estado de excepción, del famoso toque de queda y de la moderna restricción de movilidad que en este gobierno independiente han estado trabajando, tratando o comunicando a todos los gobernados. Cabe destacar que vamos a hacer algunas reflexiones. Entonces, nosotros no le vamos a nadie, no tenemos preferencia electoral ni gubernamental por nadie. Somos ciudadanos libres, abogados en la práctica. Entonces, si algún comentario sienten que va dirigido a algo, la verdad no lo es. Lo que sí no podemos hacer es dejar de tocar un tema que es estrictamente legal, con toques políticos sociales, sin decir lo que en estricto derecho debe suceder. Entonces, si hay alguien que sienta o se sienta aludido, no lo ve así. Nuestra labor es decir lo que es la verdad, con sustento legal. Y esto tiene la finalidad de mejorar. Entonces, entrando ahí en el tema, vamos a empezar a platicar un poquito lo que es el estado de excepción. Y para iniciar con esta plática, tenemos que preguntarnos qué es el estado de excepción, cómo surge en México, cómo se decreta, qué elementos, que es una parte oral fundamental de este tema que debe tener el estado de excepción, qué elementos debe tener para decretarse. Luego vamos a hablar de lo que es el toque de queda. El toque de queda es un poquito más conocido, es un término un poco más coloquial. Y por último, lo que le llamamos ahora la restricción de movilidad, que el gobierno actual de Nuevo León, pues es algo que está promoviendo con los ciudadanos, ¿no? ¿Derivado de qué? Pues de la pandemia. El estado de excepción no tiene que ver nada, absolutamente nada, como su concepción por la pandemia. O sea, no nace por la pandemia, ni el toque de queda nace por la pandemia. La restricción de movilidad, sí. Y quiero ser muy claro, porque es un término nuevo, es un término coloquial. No está dentro de la Constitución, no está dentro de ningún organismo, ni la Ley General de Salud, ni nada, como un concepto como tal. Sí, entonces es un tema nuevo, es un término nuevo, perdón, es una innovación de este gobierno, y seguramente a lo mejor de otros gobiernos, y a lo mejor lo agarraron de ahí, no como ejemplo. Entonces, no son lo mismo, no se parecen, y sí se puede, o sea, sí puede haber un estado de excepción, sí puede haber un toque de queda, sí puede haber una restricción de movilidad, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? ¿Qué es el estado de excepción? Pues el estado de excepción, número uno, ahorita lo van a ver más adelante, sí está normado en el artículo 29 de nuestra Constitución, pero ¿qué es? Pues el estado de excepción es una determinación, es un concepto en el cual es una condición de procedimiento, el estado de excepción por sí solo no existe, sino que debe de haber ciertas condiciones procedimentales que se tienen que dar y ciertas formalidades para que el estado de excepción y en consecuencia una suspensión de garantías se puedan dar. ¿Y cuáles son algunos de esos elementos que tiene que tener? Bueno, pues tiene que tener la finalidad de salvaguardar, en una emergencia, una extrema emergencia, la integridad de las personas, la soberanía, el orden, la paz, e incluso los derechos de las personas. Y puede ser algo medio contradictorio decir, oye, ¿voy a suspender garantías para defender los derechos de las personas? Bueno, sí, porque hay ciertos derechos que de no hacerlo pudieran estar lesionando, derechos en orden jerárquico más importante. Entonces, lo vamos a ver más adelante dentro de la ponencia, pero quería un poquito compartir lo que es el estado de excepción y dónde lo encontramos fundamental. ¿Dónde nace? Pues el estado de excepción no es lo que damos los mexicanos, el estado de excepción nace en la antigua Roma, y aquí es una parte muy interesante porque cuando yo hice esta investigación, que les digo que nace la inquietud de estudiar este tema, cuando fue la primera pandemia del H1, a uno H1, uno siempre se me dificultó llamarla, yo le llamaba la famosa gripa porcina. Entonces, me llamaba la atención, me llamó mucho la atención en esa época. ¿Por qué? Porque yo trabajaba por una compañía que gran parte de su, a ver, era la distribución de ciertos productos. Entonces, se hablaba en aquel entonces ya de la suspensión de garantías, de restricción de movilidad, de toques de queda. No fue una pandemia como la que estamos viviendo. Aquí ya fue una pandemia mucho, muy corta. Pero ya se hablaba de ese tema, ya se empezaba a tocar el tema. Y luego pasa con el tiempo, en el gobierno de Calderón, donde viene una violencia que ya todos conocen, derivado también del famoso Michoacanazo, se empezaba a hablar del tema del estado de excepción de suspender garantías. Y cuando hablamos de suspender garantías, pues de forma legal, no de forma ilegal, porque a veces pareciera que la autoridad suspende garantías sin llevar el procedimiento de estado de excepción. Entonces, bueno. Y de aquí es muy chistoso, porque nace en Roma y nace con poderes plenipotenciarios al que era jefe de estado en ese momento. La misión principal era hacerle frente a la guerra, pero era darle todo el mando completo al quien estaba en ese momento al frente del gobierno romano. Ya fuera emperador, ya fuera un rey, ya fuera cualquier otra figura de jefe de estado quien el consejo le entregaba el poder, se hacía a través de una dictadura, un consejo de personas, dictaban la enmienda como un decreto. Y entonces de ahí nacía el término de ser un dictador. Era aquella persona que recibía esos poderes derivados de esta dictadura. Entonces de ahí nace. Fíjense, ¿por qué es importante en nuestra legislación acotar lo que es el estado de excepción? Porque en la antigua Roma no estaba acotado, eran poderes plenipotenciarios. Y entonces se convertía ese jefe de estado derivado de estos poderes en un dictador. ¿No? Tal cual. En nuestro país... Licenciado Federico, se cortó su audio. Tenemos problemas técnicos. Bueno, ya lo voy a relevar un poquito. Ahorita que mencionaba... A ver, creo que ya... Ahí mencionaba el tema de los dictadores, que ahorita voy a interrumpirte un poquito, si me lo permites. Quiero añadir ahí, ahorita que decías que es a través de un consejo, pues no se aleja mucho de la realidad que estamos viviendo. También es a través de un consejo de seguridad general donde se deben demitir las reglas que más adelante tomaremos... Tocaremos el tema. Licenciado. Es correcto. Entonces, este... En este... Lo que le llamaban las bases orgánicas, pero en este caso, el primer viso de que era un estado de excepción era un poco para hacer el frente del crimen. Regresémonos un poquito a la época de 1843, saben que el país estaba un poco en desorden. Entonces, pues había que afrontar a lo que estaba aconteciendo y el artículo 198, que querían que formara parte de la Constitución, decía que si en una circunstancia extraordinaria la seguridad de la nación exigiere en toda República o parte de ella la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la prisión y detención de los delincuentes, pues podría el Congreso decretarla por determinado tiempo. Este es el primer, así el primer, primer, primer viso de lo que es el estado de excepción. Ya en la Constitución de 1857, el artículo 29, que es algo parecido, 90% muy parecido al que prevalece en nuestra Constitución actual, ya habla de un estado de excepción. ¿Y qué tendríamos que preguntarnos o qué reflexiones tendríamos que hacer en este tema, no? Hablamos hace ratito que el estado de excepción tocaba tres partes fundamentales, que era la política, la parte social y la parte legal o legislativa. Entonces, hoy día tendríamos que preguntarnos forzosamente, hacernos esta reflexión o esta pregunta. ¿El estado de excepción es un acto político? ¿Es un acto jurídico per se? ¿O es un acto social? Y si el estado de excepción tiene la finalidad de suspender los derechos de los individuos para mantener otros derechos, tendríamos que hacer la reflexión, que ya lo dijimos hace rato, que entonces tendríamos que priorizar qué derechos son más importantes que otros, ¿no? A ratito Cristina va a hablar un poquito de lo que es el tema de la salud, que es la parte un poquito más medular del tema. Pero ahí, ahí tenganlo, en el escritorio, el tema del derecho a la salud, ¿no? Y entonces estamos en este tema frente a decisiones de carácter social, estamos frente a derechos individuales o colectivos, o frente a la subsistencia del estado como tal. Y esta parte, esta última parte, es muy importante porque pareciera que el estado de excepción la primordial finalidad es precisamente preservar, preservarse como si el estado frente a cualquier otra cosa que pudiera suceder. Primero el estado y después los derechos de los individuos. Por ahí podríamos entrar a debate después en lo que es la teoría del estado, si es cierto eso, ¿no? Como dicen los libros. La gobernanza o los derechos humanos. Es correcto. Tendríamos que hablar también que deberíamos de forzosamente categorizar los nuevos derechos. Ahora, una parte importante porque es un tema muy nuevo, tan nuevo, porque en México nada más en una ocasión se ha decretado el estado de excepción de forma legal, de forma a través de cómo estaba consagrada en la Constitución el procedimiento y fue esto en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí les voy a compartir porque me parece bien trascendente el poder haber encontrado este documento que ustedes pueden ver aquí donde lo estoy señalando donde aquí les voy a voy a salir de pantalla y les voy a compartir aquí para que lo puedan apreciar. Ahí está. para que lo puedan apreciar mejor. A ver, de igual forma podemos compartir la presentación para el que esté interesado. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. Perdónenme, no leía, perdónenme, aquí está. Ustedes pueden ver en el diario oficial el 2 de junio de 1942 se emite el decreto, se expide el decreto. Aquí donde tengo la mente dice que autoriza, se expiden tres decretos. Uno que autoriza al Ejecutivo Federal al Presidente para declarar un estado de guerra. Era necesario para poder avanzar un segundo decreto en donde aprueba la suspensión de garantías individuales. ¿Sí? Que fueron un montón de garantías individuales. Y lo tercero es la declaratoria de guerra contra Alemania, Italia y Japón. Este es el documento, obviamente es una copia, no es el original, pero es la copia de los archivos en donde quedó plasmado por primera vez la suspensión de garantías a través del estado de excepción. y aquí pueden ver que es una cuestión muy sencilla. Habla, aquí está, tiene al margen el sello, dice que el H Congreso de la Unión se ha servido en dirigir el siguiente decreto, ¿verdad? Y viene aquí artículo primero, se declara a partir del día 22 de mayo un estado de guerra de México contra Alemania, Italia y Japón y que el presidente de la República hará una declaración correspondiente y la notificación internacional debida. Y luego vuelve a ser otro decreto que es este segundo en donde formalmente quedan suspendidas las garantías individuales que es este que dice se aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos del 4 al 20, del 4 al 21 que acuerda al presidente de la República de conformidad del Consejo de Ministros para todo el territorio y todos los habitantes de la República. Y habla también que la suspensión va a durar durante todo el tiempo en que México se encuentra en guerra con estos países. Palabras más, palabras menos. Con mucho gusto le vamos a pasar la presentación. Pero estamos hablando ya en este tema que existe una formal estado de excepción. Pero además del estado de excepción una vez decretado que lo van a ver más adelante pues no solamente es decir o determinar qué garantías constitucionales son las que quedan suspendidas, sino que también hay una serie de derechos y una serie de documentos que se expiden precisamente que son unas leyes que son leyes de emergencia, se le llaman leyes de emergencia en ese momento, por las cuales empiezan a sustituir en parte las garantías individuales y en parte cómo se va a aplicar esta suspensión de garantías. Y aquí hay una pregunta bien importante que es bien importante porque la vamos a necesitar ver más delantito. En ese momento cuando se hace expide este decreto de suspensión de garantías de este estado de excepción durante la Segunda Guerra Mundial ciudadanos decidieron presentar el amparo y qué fue lo que determinó la Corte y a través de una ley de prevenciones dice que no se le podrá dar entrada a ninguna demanda de amparo que se reclame en alguna disposición de las leyes de emergencia o en un acto derivado de los mismos. Cuando se hubiera por error o por lo que hubiera sido admitido la demanda se va a sobreseer de inmediato. ¿Qué es esto? Pues es la protección propia en sí de la suspensión de garantías sin esta prevención de la ley no prevención no me refiero adentro del procedimiento sino a este artículo que prevé el amparo sería imposible que se materializara el estado de excepción o la suspensión de garantías porque entonces estuvieran dándole trámite y entrada al juicio de amparo para poder que no tenga vida la suspensión de garantías. El artículo 29 como aquí podemos ver es un artículo muy conciso es un artículo muy sencillo debo decir que ha habido unos cuatro intentos de hacer una ley reglamentaria de este artículo 29 y por alguna razón me parece que más política que jurídica los partidos políticos no han podido ponerse de acuerdo para poder expedir esa ley reglamentaria el último esfuerzo si mal no me equivoco si por ahí algún legislador nos está viendo este el último esfuerzo fue de 2017 durante el sexenio del presidente Peña en donde los partidos la discutieron en las comisiones y había un acuerdo ya más o menos de cómo iba a venir esta ley reglamentaria pero al final del día no no se no pudieron llevar la discusión y pues bueno no prosperó entonces lo que hay para aplicar este artículo 29 este estado de excepción es lo que está contenido dentro de este artículo 29 de la ley y qué habla de este artículo 29 de la ley pues bueno lo que ya habíamos platicado en los momentos que la justificación para sostener garantías es la invasión la perturbación grave de la paz o cualquier otra situación que ponga en un grave peligro conflicto al país no obviamente y a su gobernado el presidente es el único facultado para poder solicitar con la que es el estado de excepción antes esta esta tuvo una modificación en el 2014 antes de esta modificación se hablaba de una serie de personajes que tenían que participar en este procedimiento para poder solicitar el congreso del estado de excepción tendría que participar el secretario de defensa de marina una serie de requisitos un poco más extensos que políticamente iban a dificultar el poder decretar el estado de excepción si así creemos que es un problema el poder avanzar en una necesidad de decretar el estado de excepción antes estaba mucho más burocrático una parte medular de este artículo es que los decretos que este expida no pueden suspender fíjense bien en ningún momento los derechos de la no discriminación la personalidad jurídica la vida la integridad personal la familia el nombre de la persona la nacionalidad los derechos de la niñez los políticos la libertad de pensamiento creencia la de profesión la religiosa o ningún principio de legalidad y respectibilidad ¿no? prohíbe la pena de muerte la esclavitud y la servidumbre obviamente la desaparición forzada y la tortura y y todas aquellas garantías judiciales que sean indispensables para la profesión de las personas ¿qué significa esto? que obviamente la suspensión de garantías tiene que estar justificada y no puede atentar ante ninguno de estos derechos porque estos derechos ya son universales e inherentes al hombre esto es bien importante porque dentro de la práctica que vamos a ver ahorita vamos a ver el porqué estos derechos son mucho más importantes en una escala de definición que los propios que puedan suspenderse y otra parte medular de este artículo 29 es que el presidente aunque pudiéramos pensar que tiene poderes plenipotenciarios para suspender garantías o para expedir las leyes o decretos emergentes no es así porque de inmediato que expida una ley o un decreto emergente derivado de este estado de excepción de esta suspensión de garantías es la corte la suprema corte de justicia de la nación la que tiene que validar que ese pronunciamiento que está haciendo el presidente es válido es justificado y reúne todos los elementos necesarios que requiere la ley para poder decretar el estado de excepción y en consecuencia la suspensión de garantías ya lo platicamos aquí qué requisitos tienen obvio que no sean personales qué requisitos tiene que suceder para que el estado de excepción se pueda dar es que la suspensión de garantías no sean personales qué quiere decir esto pues que la suspensión de garantías va a ser para las personas de test blanca la suspensión de garantías va a aplicar a las personas de baja estatura va a aplicar para las de cierta etnia pues eso no puede suceder estos ejemplos no pueden suceder sino que deben de ser derivadas del derecho en general tienen que tener un tiempo determinado qué significa esto que tienen que tener un tiempo determinado y esto es bien importante porque quiero hacer una reflexión vamos a suponer que se hubiera decretado el presidente hubiera solicitado derivado la pandemia decretar el estado de excepción y esta es una pregunta que dejo abierta me gustaría escuchar más bien leer algunas de sus opiniones decir el presidente podría solicitar el estado de excepción la suspensión de garantías y decir que se suspenden durante todo el tiempo que decrete la pandemia o tendría que estar determinado por un tiempo contado en horas y minutos qué significa es decir tendría que solicitar la suspensión de garantías durante 50 días 60 días 90 días o tendría que decretar la suspensión o solicitarse la suspensión de garantías durante un tiempo ¿sí? que no esté contado oiga en esta alegoría de minutos sino que esté determinado por una acción de terceros que le llamamos la pandemia que pudiera ser ¿cuánto? 5 meses 10 meses 7 meses 3 meses ¿no? este es un ejercicio que tendríamos que hacer para poder tratar de entender hacia dónde quiso ir el legislador que la garantía tiene que ser la garantía determinada tiene que ser esta en particular vamos a decir el libre tránsito que es el que nos va a ocupar en un ratito más oye la garantía que estamos sosteniendo es el libre tránsito no tiene nada que ver con los derechos políticos no tiene que ver nada a ver con el trabajo no tiene que ver nada que ver con los derechos de los niños obvio la restricción de movilidad pudiera afectar algunos otros derechos que yo tengo por ejemplo sabes que no puedo ejercer mis derechos políticos porque no puedo ir al INE a sacar mi nueva credencial de elector entonces me estás afectando bueno no es la finalidad pudiera suceder que de una suspensión de garantías se te vean afectados otros derechos pero no es el fin principal del estado de excepción se tiene que delimitar el territorio de donde se va a aplicar esta suspensión de garantías que significa esto que puede ser toda la república mexicana un estado de la república mexicana 10 estados de la república mexicana un municipio de la república mexicana una comunidad de la república mexicana es decir forzosamente se tiene que decir si aplica en todo el territorio nacional o cierta parte de la república no puede ser sin que se determine no puede ser vago ambiguo y dejarlo al criterio de la persona y mucho menos de las autoridades que se van a encargar de aplicar la suspensión de garantías y obviamente que tiene que estar fundada y motivada no sé si en este caso el tema de la pandemia era suficiente para que el presidente de la república sintiera que tenía los elementos de razón los elementos sociales los elementos jurídicos y políticos suficientes para fundar y motivar el estado de excepción y solicitar la suspensión de garantías me parece que lo que posiblemente no tenía era los elementos políticos suficientes para hacerlos porque por la parte médica hemos visto que sí había los elementos pero me parece que la parte política no fue lo suficiente entonces pues no tenía esa justificación por lo tanto pareciera que fue uno de los determinantes para que no se solicitara el decreto del estado de excepción y ya como lo comenté hace ratito pues bueno en la antigua Roma se hablaba de poderes plenipotenciarios en las bases se hablaba también de que esas facultades que tiene el presidente derivado de la suspensión de garantías expidiera las leyes de emergencia pues le daba facultad al legislador ¿no? y era algo que también se discutía decir oye pues le estamos dando facultad al legislador al expedir y decretar leyes emergentes pero no es así sino que son las normatividades de la normativa por la cual el presidente tiene que como ejecutivo aplicar el estado de excepción y en consecuencia la corte determinar la validez de estos decretos de estas leyes de emergencia entonces la pregunta para lo que sigue los estados después de ver lo que es el estado de excepción las las federativas pueden emitir expedir o decretar actos que restringan los derechos primera pregunta segunda pregunta en su caso el orden jurídico y la declaratoria de emergencia sanitaria les permite a las autoridades estatales actuar como lo están haciendo en este momento y quisiera que Cristina continuara en esta parte bueno si bien sabemos la constitución prevé dos instituciones que cobran vigencia en este asunto de suspensión de garantías establecidas en el artículo 29 constitucional y la otra principalmente es el consejo de salubridad general el cual tiene el fundamento legal en el parroco cuarto del artículo cuarto constitucional donde se consagra el derecho a la protección de la salud y se menciona según el fundamento legal que es un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la república con carácter de autoridad sanitaria que se me hace un tema muy interesante es decir se sobreentiende que la única autoridad sanitaria en el país a nivel federal es el consejo de salubridad general entonces pueden las entidades suspender o hacer ahorita las leyes que están reformando a nivel local no fundamentalmente o conforme a la constitución no puede no está fundado no está motivado no cumplen con las reglas sin embargo estamos en una situación histórica que es como mencionábamos en un inicio son políticas públicas que se están estableciendo sin embargo no son reglas constitucionales dineramente no todos los decretos que han establecido o los señalamientos que han hecho por parte del ejecutivo federal no tienen sustento legal es decir debe de emitir el consejo de salubridad general esas políticas públicas para que los estados y los municipios se coordinen en base a esas políticas públicas no puede la federación no tiene ningún fundamento legal para ellos hacerles saber a los estados que creen sus propias políticas perdón públicas y que cada quien decida qué restringir o qué no sino la constitución prevé las reglas nosotros nos regimos en una constitución somos una nación y conforme al artículo cuarto constitucional que es donde se consagra la protección a la salud lo establece ahora bien en los términos del artículo 73 fracción 16 ahí se establece lo que puede hacer el consejo se los voy a leer nada más brevemente para que me me quita un poquito mejor el consejo de salubridad general dependerá directamente del presidente sin intervención de ninguna secretaría de estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país es decir la única autoridad en el país que tiene las facultades para emitir las políticas públicas y las reglas sería el consejo de salubridad y solamente depende del presidente es decir nadie en ninguna secretaría en ningún estado puede intervenir en este proceso ahora bien la autoridad sanitaria viene la tercera de la fracción 16 del artículo 73 de la constitución la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país es decir solamente a través de un mandato del consejo es que las autoridades administrativas dígase el estado municipios es que pueden ellos ejercer su autoridad de modo contrario nadie ha establecido una ejecución una orden sino que ahorita los estados y los municipios están regiando bajo sus propias políticas sin ningún mandato y va contrario a lo que señala este artículo constitucional que lo voy a repetir es el 73 fracción 16 en el punto tercero lo voy a repetir para que quede más que claro porque ahora vamos a la letra la autoridad sanitaria que es el consejo de salud general será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país entonces como esto también digamos que es una charla que está pasando realmente en los estados los estados pues están siguiendo sus políticas tratando de retener contener tratando de disminuir el aumento de riesgo de esta pandemia que es histórica y el consejo de salud general pues solamente ha sesionado para señalar que estamos en una situación de emergencia no como una pandemia como tal no lo estamos decretando o no hay un fundamento suficiente como para declarar un estado de excepción que sería el extremo radical ¿no? entonces nos encontramos ahorita con una situación política y social y no es no meramente constitucional o legal las facultades bueno ahí tenemos los fundamentos legales que no quisiera meterme tanto en cuanto al fondo más bien quisiera ponerlo más en forma las medidas de seguridad son políticas públicas federales realmente los estados deben de seguir las políticas públicas federales que se establezcan o que ellos dispongan no podemos nosotros como estado o municipio crearnos nuestras propias disposiciones o crear nuestras mismas políticas porque formamos parte de una federación y conforme la constitución la única autoridad competente es el consejo de salubridad general si quieres darle a que sigue porfis igual es lo mismo que estábamos señalando ahorita la autoridad federal es la única competente para emitir las políticas y tomar en cuenta las disposiciones para que los estados nos coordinemos en base a estas políticas con las herramientas que cada estado cuenta ahí si dejan la libertad de que cada estado conforme a la política pública que yo te establezca o las disposiciones que yo te establezca tú juegues con tus herramientas o tú puedas imponerte con tus herramientas para cumplir con una disposición federal ¿Quieres darle al que sigue? Ok entonces queda más que claro la pregunta inicial era ¿Pueden las entidades federativas emitir actos que restrinjan derechos legalmente? No pueden no viene establecido en ninguna parte de una constitución entonces ahorita si estamos hablando de un estado de indefensión slash política pública para tratar de contener o tratar de disminuir los contagios del COVID-19 Incluso Cristina si me dejas Sí, claro Si recuerdan cuando empezó la pandemia casi todos estábamos pegados a la televisión esperando que dieran las 7 para ver qué iba a determinar el su secretario de salud el presidente o el secretario de salud pero siempre estábamos pegados porque cada día iba avanzando esta situación y estábamos pensando yo y la verdad que muchos abogados incluso constitucionalistas creían que el decreto del 30 de marzo iba a versar sobre el estado de excepción de hecho nosotros en la organización donde yo colaboro pues predimos algunas cosas de cómo pudiera este cómo pudiéramos vivir con el estado de excepción un poquito jugando con qué derechos pudieran suspenderse ¿no? Y no es así que no hubo estado de excepción que incluso en el decreto se habla de una contingencia sanitaria y no se habla incluso de una emergencia sanitaria como lo establece o lo requiere el artículo 42 de la ley federal de trabajo para suspender los derechos laborales ¿no? Entonces no sólo no sólo no se decretó un estado de excepción sino que incluso no se decretó a juicio de los laboralistas especialistas la contingencia o la emergencia sanitaria como debiera de ser para poder de alguna otra forma pues proteger un poquito más el capital de algunas empresas para que pudieran subsistir ¿verdad? Entonces tan es así que pues se fueron a dar las cosas de esa naturaleza Digamos que fue pensado como para no quitar el desarrollo sostenible digamos sostenible que sea que haya trabajo que haya alimentos que haya reservas que haya salud porque también necesitas dinero para las medicinas entonces sí a lo mejor y la decisión federal fue como un poquito menor de lo que nosotros esperábamos como veíamos la situación a nivel mundial y considerando que somos parte de la OMS la Organización Mundial de la Salud pensamos que íbamos a formar parte de las políticas que ellos estaban estableciendo sin embargo cada país tuvo la decisión de ser libre y establecer sus propias políticas y conforme la constitución o las disposiciones se tomó la decisión no podemos decir light pero no a como la pintaban coloquialmente nos estaban llevando a un estado que todo parecía indicar que íbamos a ir a un estado que nos iban a suspender las garantías pero al final del día la federación no lo consideró como tal sin embargo hoy por hoy podemos ver las reformas y los diferentes decretos del estado de Michoacán por ejemplo de Nuevo León donde si están considerando el tema con tal gravedad pero es contrario a lo que la federación nos está estableciendo es decir la OMS tiene unos índices donde si se establece como alto riesgo y todo parece indicar que vamos a estar en una suspensión de garantías para salvaguardar la salud y a los ciudadanos sin embargo la federación no lo considera como tal entonces ¿qué es lo que está sucediendo en los estados? los estados están tomando esa rienda o esa esa política que ellos consideran que sí debería de haber una suspensión de garantías completa para que podamos nosotros estar a salvo ¿no? ¿algo más que quieras añadir? No aquí aquí es importante que en la práctica en la realidad en el estado de Nuevo León y tengo información que en algunos otros municipios de Coahuila de Tamaulipas sí hay violación de garantías si los municipios están bloqueando los accesos incluso los municipios que yo conozco y me consta como rayones no te deja entrar al municipio ni de paso Santiago tampoco un municipio me da mucha mucha tristeza porque es un municipio que está aquí pegado ya es una zona conurbada tampoco no te deja accesar a la parte serrana si no tienes tú un salvoconducto y ese salvoconducto que te piden es que tengas una propiedad en la parte serrana y o o que tengas una renta un voucher de renta de alguna propiedad en la parte serrana la parte serrana estoy hablando de la ciénega de González hacia arriba y eso que ese camino conecta con Coahuila entonces está hay retenes no te dejan avanzar hace un mes si ustedes recuerdan por ahí en el estado de Coahuila hubo un reten en donde si eras de Nuevo León no te dejaban entrar no podías avanzar no importaba si tú ibas a Jalisco o a Zacatecas o donde fueras ¿sabes qué? por esta carretera no pases a pesar de ser federal las autoridades estatales están interviniendo en vías federales y la parte Cristina para la posteridad delicada y no se trata de porque a los abogados muchas veces lo digo porque me dicen ay abogado pero cómo pues está bien que no vaya la gente está bien que no pasen porque van a cuidar la comunidad yo no puedo decir que ciertas acciones per se sean positivas y tienden a ayudar el problema es que no son legales y mientras no sean legales le quitan el positivismo o a ese acto jurídico y lo convierte en ilegal per se entonces nosotros consideramos que los abogados debemos ser la primera frontera para defender nuestra constitución y no se trata de categorizar o de politizar el tema y decir lo estás haciendo mal porque eres rojo porque eres azul porque eres future porque eres de X color sino simple y sencillamente porque el procedimiento que establece la ley que está ahí en la constitución pues no lo estás haciendo y en consecuencia pues estamos dejando que los constitucionales pues sean pisoteadas por la autoridad que crea que vale la pena ese esfuerzo para salvaguardar un derecho sí a la salud pero a cambio de pisotear ya no digo suspender garantías sino pisotear las garantías de los demás gobernados y esto la consecuencia final y la consecuencia futura es que si no alzamos la voz y no ponemos un alto es que habiendo pandemia o no el día de mañana el día que un municipe crea que tiene los elementos suficientes de razón en su razón en su en su forma de pensar en su cabildo o en una comunidad pues van a aplicar normatividad y leyes que ellos les plazcan sin tener observancia de la constitución entonces pues estamos perdiendo un logro importantísimo muchas vidas se perdieron para lograr la constitución que tenemos hoy día sabemos de lo difícil y lo vulnerable que estamos frente a un virus que no discrimina entonces sí pero tendría que ser de acuerdo a la normatividad que está establecida y si no les gusta esa normatividad entonces apelar a los legisladores de nuestros estados para que la normatividad la cambien y entonces pues se pueda decretar como en Estados Unidos el estado de excepción o el toque de queda de acuerdo al condado en donde pues ellos decían que suceda ¿no? Sí, porque si bien es cierto ya están haciendo ellos sus decretos o sus acuerdos o sus posts de redes sociales inclusive lo están haciendo ley cuando para efectos no es así y de hecho dejan a los jueces también en un estado de incertidumbre porque políticamente hablando por un lado es de interés social el tema pero por otro lado estás violentando los derechos humanos entonces también los jueces por el tema legislativo que no están tan claras las reglas o mejor dicho están muy claras las reglas y las autoridades ejecutivas no se están comportando como tal entonces ¿qué queda? yo en mi opinión personal pues si no se están cumpliendo con la ley entonces esa no es la ley porque la ley se supone que es la que pone las reglas pero si las reglas no las estás usando y tú te estás creando unas reglas entonces ya no hay que usar esa ley porque no es ley porque no la estás usando como tal y entonces que tus secretos y que todos los acuerdos que tú estés emitiendo que sean los legales pero que hay una legalidad que hay una verdadera legalidad que haya un orden jurídico porque de modo contrario estamos en estado de indefensión total todos inclusive repito los jueces están también en incertidumbre de si es de interés social o no es de interés social si realmente pueden causar o pueden entorpecer perdón el tema de la contención o de la disminución del virus si ellos empiezan a otorgar amparos porque están actuando inconstitucionalmente esa es una realidad jurídica que se han ganado amparos pero también las resoluciones quedan muy cortas porque ellos tampoco quieren crear un caos social entonces ¿cuál sería la solución? pues seguir las reglas constitucionales y regirnos todos en base o que el ejecutivo federal reúna a los gobernadores y les emita perdón que sea el consejo de seguridad general porque así lo señala la constitución que sea el consejo el que emita las reglas en conforma a políticas que a lo mejor les dé la libertad total a cada estado porque somos cada estado tiene sus reglas tiene sus códigos para que en base en base a esas políticas federales ya nosotros podamos ejercer ¿por qué? porque ¿qué está pasando? se está dando mucho abuso de autoridad si de por sí no es algo que se esconda y no no es algo nuevo el abuso de autoridad ha existido entonces ahora más está la población asustada porque creen que están cometiendo delitos y que a lo mejor y sí hay que poner muy serios en el tema pero delitos como tal pues a lo mejor no son tan delitos ¿me explico? y los que sí son delitos se comportan como si no fueran delitos entonces si las leyes no están funcionando para eso tenemos a nuestros queridos legisladores para que apoyen en el tema de la redacción y que no existan lagunas o océanos y que haya un verdadero estado de derecho que realmente seamos un país justo que nos regimos con las leyes no con políticas no nos podemos regir en base a políticas tenemos leyes que se deben de cumplir también para eso está la Suprema Corte de Justicia ahora que va ellos son los que cuidan a nuestra Constitución que han emitido también dicen oye también las leyes hagan la envase a la Constitución no me hagan el trabajo más difícil y cosa que no ha sucedido y que no es nuevo pero como nos encontramos en una situación de emergencia y es algo histórico pues sí hay un conflicto de intereses a todas luces ¿no? hay una parte importante de lo que dijo Cristina hace ratito de las soluciones de los amparos en el estado de Nuevo León al día de ayer antier había tres resoluciones en donde sí estaban me parece que que les faltó por lo que dice Cristina pero al final del día pues sí se les concedió el amparo para que no les apliquen la restricción de movilidad hasta cierto punto es decir hasta lo que marca la autoridad federal y en el estado de Michoacán no lo tengo a la mano también con mucho gusto se los comparto a la barra en el estado de Jalisco también presentaron amparos en el estado de Michoacán el despacho de Alicia Ignacio Rodríguez y él sí logró la resolución que venía ahí logró suspender de manera completa los acuerdos estatales respecto a la restricción de movilidad la verdad es que lo vi por el smith es un tema para bastante estudio entonces me parece que este tipo de acciones donde no hay comunicación correcta y donde la observación completa no se da pues tienden al final a dos cosas uno que el gobernado sea abusado y dos pues que no quiera obedecer el mandato que le están dando con justicia legal o sin justicia legal ahora bien también estamos ahorita estoy leyendo un comentario del licenciado Federico Fernández que le mando saludos por ejemplo que establece en un artículo la ley general que tienen facultades para la autoridad sanitaria emitir la medida de sanidad de cuarentena pero ya no estamos en cuarentena ese es otro tema ¿qué es una cuarentena? yo quisiera saber porque según yo cuarentena se entiende que son 40 días y llevamos más de 100 días entonces en sí el término cuarentena también pues socialmente digamos que no está tan entendible porque entonces ya estamos hablando de un aislamiento ya no estamos hablando de una cuarentena porque la etimología de la palabra cuarentena se habla de 40 días ¿no? o que también definan cuarentena ¿me explico? entonces también ahí hay como una duda de qué es una cuarentena ahora estamos construyendo esto como lo mencionábamos hay 406 en esta lesión estamos construyendo estamos construyendo y me parece que es necesario avanzar en esa ley reglamentaria el artículo 29 porque me parece que después de esto que estamos viviendo ahora sí que no quiero ser ave malagüero ¿no? pero pareciera que pudiera haber más pandemias cada día leemos más en la prensa y no hablo de fake news hablo de de prensa serie en donde pues ahora estamos teniendo más observancia por todas aquellas enfermedades creadas por el hombre o naturales que tiendan a restringir nuestra movilidad entonces cada día lees más de veras oye la gripa ahora de esto y la gripa del otro y ahora el virus de no sé qué y que ya descubrieron otro virus entonces me parece que esto no no quisiera que acabara aquí quisiera que acabara en pues ya no sé cuándo se suponía que acababa el 19 de abril y pues ya estamos el día no sé qué tanto de julio y la secretaria de salud comenta que va a acabar hasta agosto del año que entra y situaciones de esta naturaleza entonces creo que sí necesitamos tener más claridad ¿sí? mucho más claridad y que los legisladores ahora sí discuten esa ley reglamentaria y no le tengamos miedo al estado de excepción que nos permita a todos los ciudadanos tener certeza jurídica de lo que estamos viviendo yo les pongo un ejemplo y no es porque quisiera que sucediera el estado de excepción pero si el 30 de marzo se hubiera decretado el estado de excepción es un es un es una posición personal basada en los hechos reales y en la legalidad hubiera decretado por 15 días el estado de excepción la restricción de la movilidad ¿sí? y aplicara la ley con toda ahora sí se aplicara todo el rigor de la ley posiblemente posiblemente no lo sabemos porque ahora sí que el hubiera no existe posiblemente estuviéramos en otras circunstancias entonces no no debemos de tenerle miedo a algo que está ahí para un beneficio de todos nosotros el problema es que como los comentaba al principio la voluntad política no se da porque hay miedo en las consecuencias electorales que pueda contravenir una una situación de esta naturaleza ¿no? y si me lo permite para añadir ahorita también comentarios aquí viene el artículo 406 de la ley general de salud se entiende por cuarentena la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo ojo aquí a mi percepción se entiende por cuarentena la limitación de libertad de personas de tránsito sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad por el tiempo estrictamente necesario ¿quién determina cuál es el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo? ¿cuál es la metodología o cuáles son las bases para determinar cuál es el tiempo estrictamente necesario? ahora ¿de dónde vienen las órdenes estrictamente necesarias para controlar el riesgo? ¿y qué riesgo? ¿cómo representas el riesgo? ¿según quién estableces el riesgo? ¿comprobado o por quién? y segundo párrafo la cuarentena se ordenará por escrito y por la autoridad sanitaria competente ahorita lo mencioné el artículo 73 constitucional presión 16 establece que la única autoridad sanitaria así lo establece la única autoridad sanitaria es el consejo de salud entonces si bien es cierto sí la ley lo contempla pero que la ley no lo contemple no quiere decir que sea del todo correcto y claro que va a haber discusión porque también son leyes pues digamos que no son nada nuevas y no se les ven o no había habido una necesidad de actualizar el tema de salud que también estamos en una crisis que no es nueva ya sabemos o sea toda la vida o lo que tengo yo de vida hemos sabido que estamos rebasados o limitados con el tema de salud aunado a una enfermedad que nadie esperaba en el mundo bueno cuáles son las políticas sanitarias las actuales se pueden reformar si estamos en tiempo no creo yo más bien con lo que tenemos tenemos que trabajar entonces qué es lo que hay legalmente yo quisiera nada más hacer una pregunta y llevármela a la casa ¿no? estamos en tiempo de aplicar ahora sí el estado de excepción cuatro meses después cinco meses después ¿vale la pena hacer el esfuerzo? ese es es un interrogante y no quiero ser bien no quiero no quiero verme muy incisivo en el tema ¿no? pero es un es es algo que debemos de preguntarnos porque también como humanos pues estamos desesperados ¿no? entre el tema económico y el tema este de la libertad el ser humano no está hecho para estar encerrado tan es así que quien se porta mal pues lo guardan en la cárcel ¿no? el castigo es estar guardado es el castigo es correcto guardado ¿no? entonces estamos en una prisión quizá para muchos muy cómoda para los que tienen posibilidades económicas de estar en una prisión por así llamarlo cómoda pero para el que no la tiene pues es es un verdadero en fin Cris yo no tengo como dicen los legisladores es cuanto por mi parte doy por concluida mi participación quisiera ver si podemos si tienes tú algo que añadir adelante y si no damos paso a los comentarios y las preguntas que están aquí en el chat ¿no? yo creo que es suficiente la información creo que hay más cosas que debatir y discutir que comentar muy bien si quieren Cris comento yo unas y tú unas ¿no? ¿te parece? si quieres comento yo bueno pues agradecerle a Juan Isidoro nuestro presidente que les dio la bienvenida muchas gracias de nuevo muchas gracias a los compañeros barristas a que estuvieron participando y la gente externa a la barra pues ya les comentamos pues bienvenidos ojalá y los podamos ver en los demás eventos de la barra y puedan ser sumarse a estos esfuerzos lo dice Federico Fernández Tocayo para restringir la movilidad no necesito llegar al extremo de estado excepción la libertad de tránsito prevé que se armonice esa libertad con el derecho a la salud con la figura de cuarentena llamada coloquialmente restricción de movilidad bueno ya lo platicamos ahorita el ángel delegado Aguirre barrista de Sinaloa saludos en Sinaloa este mucho muchas gracias por estar pendiente Miguel y sabemos que en Sinaloa también hay ahorita un bastantito de pandemia esperemos que lo estén pasando pronto mucho mejor ¿no? Ranulfo Martínez comenta y si es muy interesante también comentar el problema hoy cuatro meses después es que la economía no aguanta en todo caso debió de hacerse en forma estricta el inicio muy de acuerdo solo si hubieran establecido medidas de control y seguimiento para control de contagios de otra forma también hubiera sido ineficiente es correcto lo que pasa es que estamos muy desactualizados en muchos temas en México digo no es nada nuevo sin embargo debimos haber trabajado sobre la marcha que todavía no es tarde todavía se pueden hacer cosas nuestros legisladores creo que para eso se les pagan un sueldo y nada barato entonces pueden apoyarnos ahorita es muy buen momento para que tengan esas políticas muy bien establecidas porque si bien es cierto como comenta el licenciado Federico puede ser que no sea la primera vez que vivamos una situación de emergencia de este tipo aunado a los desastres naturales que también hay que preverlos si vamos a estar en una contingencia y llegase a haber un huracán en un tornado etcétera cómo vamos a mediar con ambas emergencias en las mismas situaciones entonces ya ahorita el mundo ya tenemos que considerar no simplemente lo que ya teníamos sino eventos futuros que son posibles factibles comprobados y que ya están las políticas internacionales y México tiene que acoplar tiene que actualizarse en esos temas qué pasa si ahorita estamos en una contingencia y nos llega un huracán nos llega un terremoto como ya ha sucedido en México cómo vamos a manejar ese tema otra vez las multitudes se van a hacer entonces todas las medidas de control no funcionaron ¿por qué? porque ya estamos en otro tipo de emergencia entonces son cosas que sí se pueden prever para eso son las leyes para poner orden Ada Guadalupe de Mazatlán que se conectó muchas gracias Ada agradecemos mucho mucho tu presencia en esta plática Eduardo Tapia desde Baja California presidente del capítulo de Baja California muchas gracias Eduardo nos pregunta y nos comenta que si consideramos que los ataques a las vías generales de comunicación que si son ataques a las vías generales de comunicación los retenes impuestos por autoridades estatales o municipales sí por supuesto yo soy un enemigo pero enemigo y no porque me caigan mal sino sustentado en la constitución sí no deberían de suceder es el equivalente el equiparable a los retenes que estamos viendo aquí en las zonas rurales del estado de Nuevo León o las cercanas al estado de Nuevo León en donde los municipios no te dejan entrar al municipio no te dejan ni siquiera pasar por el municipio sí claro que son inconstitucionales obviamente ellos se basan en la popularidad o a lo mejor se basan en que tienen el derecho humano a a restringir la movilidad por cuidar la salud en orden de derechos claro que el de la salud es importante es tan importante como el de la libertad por eso mismo apelamos a que sea una autoridad de mayor jerarquía quien dé el ejemplo y quien determine qué derechos son los que momentáneamente deben de suspenderse y no se deje al arbitrio de la autoridad que tenga enfrente la posibilidad de poner policía se perdería totalmente el sentido del orden porque no habría un orden cada quien estaría sin ningún rumbo y pregunta el licenciado Raúl Murrieta a su consideración la facultad constitucional de suspender garantías es una facultad delegable meramente federal para mí no es delegable hay unas reglas que están establecidas en la constitución y los estados no deben de intervenir porque la constitución no lo marca así entonces si no lo marca así no es sería un invento y sería algo infundado ni siquiera tendría motivación al respecto nos comenta Otto Hugo Zamponga dice abogados por tanto el decreto del 30 de marzo en vivo es aplicable como cada quien lo quiere interpretar ya que no se secretó la emergencia y en el tema es tratar las actividades no esenciales no tienen sustento legal y las amenazas de multas multas y clausuras son combatibles legalmente hablando si mira Otto déjame te digo que ahí fue un juego 100% político político económico no tiene nada que ver con contingencia sanitaria al haber hecho o un decretado una contingencia sanitaria nos vamos a lo que dice el artículo 42 de la ley federal del trabajo punto que es donde autoriza a todo empleador a suspender el salario y yo soy ahora sí que como yo soy empleado soy godín o sea si se hubiera hecho me hubiera afectado pero la ley es la ley si me hubiera afectado sí pero obviamente también a mi patrón yo no puedo no puedo pensar que la caja del patrón es mágica y es ilimitada o sea tiene un límite y ese límite es lo que está establecido en la ley entonces ¿qué es lo que pasó? obviamente que obligaron a muchas empresas bajo amenaza de clausura permanente o amenaza a través de sindicatos o amenaza a través de la Secretaría del Trabajo a que si no cumplían con el pago completo del salario del trabajador pues les iba a ir muy mal ¿no? entonces me parece también injusto para el patrón que haya tenido que aguantar porque muchos patrones yo tengo amigos como todos ustedes que tienen amigos que son empresarios que tuvieron todavía el de hoy que pues le tienen que poner tienen que absorber eso bajo bajo el miedo de que les vaya peor bajo el miedo de la amenaza incluso que es una realidad del SAT que tiene un brazo más largo ahora no soy fiscalista pero pues ustedes lo saben entonces todos esos tipos de acciones nos lleva a supuestos 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 cuando pudimos haber sido determinantes desde un principio es esto señores como se acabó y si me lo permites Fede tengo yo una gran duda ¿quién establece cuáles son las medidas esenciales? y bajo qué sustento y bajo qué criterio establece cuál es esencial y cuál no vamos a recordar cuando cerraron cervecería ¿por qué no cerraron? bueno las refresqueras iba a decir el gol pero cierran la cervecería ¿por qué las refresqueras no? ¿por qué esta sí? ¿por qué no? esa es otra duda social que existe quién determina quién es esencial y quién no y por qué me dices que un día es esencial y otro día no es esencial y ahora tú sí eres esencial y ahora tú ya no eres esencial ¿quién está poniendo ese orden de reglas? y bajo qué sustento legal ¿cuál es el fundamento para que quién establezca qué es esencial y qué no en este país? pregúntame yo este es el orden jurídico supuestamente ¿no? que estamos esperando nosotros como abogados ¿quién me va a decir? o sea aparte esto es esencial ¿por qué se considera esencial? también el por qué hay muchas dudas de decir ¿yo por qué no soy esencial? por ejemplo los que cortaban el cabello vamos a ponerlo los estilistas ya oye pues es esencial porque la gente ocupa higiene no estamos peleando en la higiene por decirte un ejemplo ¿no? pero la duda social que yo dentro de mi círculo social preguntan ¿por qué es actividad esencial? él y ¿por qué yo no? ¿en base a qué dicen quién sí y quién no? así es muy bien me parece que leímos todos los comentarios me faltó este de Paola si me dice que no lo vi dice estas medidas de horarios que están poniendo Nuevo León de que solo en un día de viernes podemos salir hasta las 10 pm no le dan de notificarnos por escrito como lo está haciendo el Ayuntamiento de San Pedro bueno mira la restricción de movilidad como tal no es aplicable lo que están haciendo es evitar que te muevas tú a los lugares de concurrencia social por eso les pusieron a los a los establecimientos un horario de servicio en estrictos sentidos si para las 10 de la noche ya no hay comida en X lugar ya no hay servicio pues no tendrías a que ir si para X hora no hay tiendas a donde asistir pues no tendrías razón a que ir ya sea tienda departamental que creo que están cerradas pero tiendas de conveniencia pues también no tendrías a que ir ¿no? entonces me refiero a tiendas de conveniencia las más grandes no las pequeñas ¿no? este entonces eso es lo que es hoy día ya lo comentamos Paula pues yo puedo transitar por el estado de Nuevo León debería de poder transitar por el estado de Nuevo León sin ninguna restricción obviamente con las medidas sanitarias aplicables eso sí ¿andé? con las medidas sanitarias que han recomendado eso sí eso sí es un hecho eso sí yo no lo voy a discutir y no es un tema a lo mejor que te pudieras poner a discutir con la autoridad lo que sí es que al final del día si te toca estar frente a un reten y no te dejan pasar pues obviamente el único lo único arma que pudieras tener debería de ser el conocimiento de la ley debería de ser bastante y suficiente como para exponer la ley dice esto por lo tanto yo tengo que yo puedo transitar lamentablemente no lo es entonces lo único que tendrías que hacer es pues bueno promover un amparo y que la la justicia federal pues te te conceda y es que no se vaya a queja porque también para que admitan hoy por hoy un tema y que ellos lo consideren como emergente pues también es otro tema ¿verdad? pero pero de acuerdo a lo que comentas pues no 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 debería y sí pues no no tienen que notificarte personalmente ellos hacer de acuerdo a la forma establecida este pues bueno no sé Cris si tienes si tengas algo que agregar yo creo que hay más cosas hay mucha labor que hacer mejor ya no comentar tanto sino vamos a esperar que las autoridades y nuestros legisladores y senadores se pongan a trabajar en el tema para que ya podamos todos salir de esto o de perdido tener un poquito mejor el panorama claro ¿no? porque yo insisto y voy a insistir quién y por qué determina las actividades esenciales y bajo qué justificación cuál es la metodología o quién es el órgano o la institución o la organización que establece quién es esencial y quién no se me hace un tema muy interesante habría que ver a lo mejor lo platicamos más adelante si la barra nos da la oportunidad y que la gente tiene interés pues ¿por qué no? aquí estoy leyendo muchas ideas muy valiosas que que pudiéramos armar algo muy padre ¿no? habría que platicar sí y todos a cuidarnos a seguir con tapabocas con antibacterial lavándonos las manos cuidar de nuestras familias porque pues no queda de otra más que cuidarnos y seguir las medidas de sanidad no no legalmente hay mucho mucho que hablar muy bien pues entonces nos despedimos muchísimas muchísimas gracias nuevamente a la barra muchísimas gracias a nuestro presidente Juan Isidoro Luna a Miguel nuestro secretario y a todo el equipo de gente que está trabajando no sé si por ahí Juan Isidoro pueda hacer un comentario ¿cuántos cuántas conferencias ha habido Juan Isidoro en el tiempo de pandemia no sé si nos está escuchando estamos casi llegando con esta creo que con la idea de mañana vamos a llegar a 40 hemos llegado a más de 3 mil como 3 mil 100 3 mil 200 participantes de toda la república estamos la verdad muy muy contentos del esfuerzo que se ha venido haciendo de la ayuda que nos han dado todos ustedes el foro en general los compañeros barristas del público y pues con la obligación de actualizar en todos estos temas trascendentes de actualidad y también con la obligación de difundir buscando siempre entre todos alcanzar la justicia y preservar este derecho que cada vez se ve más vulnerable estamos tratando también de ampliar los temas hacia todos los rubros del derecho no centrarnos en alguno en particular entonces para eso también es importante la participación de más barristas del foro en general y las puertas de la barra están abiertas siempre para cualquier persona que quiera plasmar un idea un concepto compartir conocimiento siempre serán bienvenidos muchas gracias a Cristina por su valioso apoyo y a Federico Rojas que nos ayuda además como coordinador de la comisión de relaciones institucionales y ha hecho varios eventos también apoyando a la barra muchísimas gracias muchas gracias ustedes pues bueno les vamos a hacer llegar a través de la barra esta presentación y cualquier comentario ahí pues con mucho gusto les comparto mi número mi correo electrónico todo y podamos platicar si queremos construir en parte también en esto bueno pues yo estoy para seguirles a través de la comisión de relaciones institucionales y enlaces legislativos y pues ponerle un cuatito a los legisladores también porque esta chamba es de todos y mejorar lo que tenemos obviamente para el bienestar social y sobre todo para nuestro México que tanto amamos y tanto queremos y ya si quisiera agregar esto es un tema meramente informativo no pretendemos de ninguna forma estar en contra de lo que están estableciendo cada estado en lo personal yo estoy de acuerdo que el estado de Nuevo León haya sido uno de los primeros estados que haya tomado el tema con seriedad como tal cada quien tuvo su campaña de tomar el tema en consideración y hacernos conscientes porque somos un país de repente muy inconsciente somos muy simplistas somos un país que nos cuesta mucho ser o cumplir con las leyes considero que del norte del país siempre ha sido un ejemplo y digo todo México en general nos hemos portado ahí vamos como que comportándonos pero creo que esta es una plática meramente informativa con las leyes que están actualmente vigentes no podemos nosotros modificar la ley no tenemos la competencia para eso están los legisladores como bien dice el licenciado Federico no es poner en contra o contradecir las acciones del gobierno sino que exista una verdadera coordinación federal estatal y municipal para que entre todos como país salgamos adelante de esta pandemia no quiero perdón que tome el micrófono otra vez nada más quiero saludar especialmente a los compañeros barristas como ya por ahí saludó Federico al licenciado Eduardo Tapia presidente del capítulo Baja California Sur de la barra mexicana Colegio de Abogados por aquí también nos acompañó el licenciado Gabriel Dechamps que es subsecretario de gobierno de Nuevo León está aquí Federico Fernández que por ahí estuvo muy participativo y amigos todos Gerardo Guerra Hugo Samporna gente muy apreciada y muchas gracias por de veras Roberto Guerra por acompañarnos y siempre serán bienvenidos aquí con nosotros muchas gracias gracias por la invitación y gracias porque a todos los que estamos aquí presentes creo que nos importa mucho nuestro país gracias por participar gracias